Hola que tal gente de youtube como están y bienvenidos a un nuevo video de su canal Soul D y en esta ocasión chicos venimos con el lanzamiento lo global de Aria F2 es un juego que por decirlo de una manera es parecido a Counter Strike a ver yo no he jugado mucho Counter Strike pero se mas o menos de que trata se puede decir que son terroristas vs FBI o vs policias como se le quiera llamar y normalmente ellos tienen a alguien secuestrado dentro de una casa o algo asi los terroristas defienden el FBI o la policia pues trata de entrar y trata de liberarse de los terroristas apenas es mi primera partida ya hice el tutorial mira que estamos seleccionando somos 5 personas entonces cada una esta seleccionando miren por lo menos aqui esta la Magne que usa Granadas Pen el Phantom creo que podria ir de Phantom para hacer un reconocimiento voy a ir de Phantom eso es otra cosa muy chevere que tiene que cada uno puede seleccionar como una habilidad especial y en este caso miren Brian fue normal Toshi fue ariete Ashimaru fue termita Yoshi Benitez fue tambien sin nada especial y yo fui rastreador entonces es muy chevere osea la verdad se pueden si tienen un equipo yo creo que se pueden crear cosas muy cheveres con esto miren aqui un huequito para yo meterme con mi con mi carrito y para determinar donde estan los 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 terroristas creo que yo puedo disparar tambien con este cosito estamos buscando a los terroristas chicos con el entro por ahi no ya que quieres miren hasta hasta el muñequito puede saltar y todo que ya esa no no reconoce nada no que miércoles no van a reconocer nada ok para nada use el a ver ah todavia lo puedo usar bien a ver si reconocemos algo me gusta me gusta que sea un juego de estrategias la verdad si uno forma un team se puede formar estrategias muy chevere a medida que uno vaya sabiendo como funciona mejor las habilidades y eso aqui no he encontrado a nadie mi carrito no ha dado con la fortuna de encontrar a nadie creo que incluso ya estan dando bala por alla asi que ve salgamos del carrito y vamos a ver como nos enfrentamos a los enemigos camina muy lento ah bueno si puede correr objetivo disputar oye bro pero mi equipo estan asesinando uuuu oye mi equipo es re eficiente brother mira ese achimaru mira 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 que eficiencia men que eficiencia y eficacia yo no hice mucho suponía que yo tenia que reconocer algo con el carrito pero no reconocí ni miércoles dice elegir punto de regeneracion pues parece que en esta ocasión ah tambien puedo cambiar aqui ya ah cada uno tiene sus diferentes habilidades osea tanto los tanto los que tanto los policias como en este caso los terroristas por llamarlos de una manera tienen sus habilidades en este caso el mio es como como un defensivo una barrera defensiva ahi miren este este achimaru es ametralladora montada tochi es trampa venenosa este wey sigue yendose sin nada en especial osea la verdad es que el juego esta muy interesante lo que mas me parece interesante del juego aparte de que supuestamente o lo que ellos dicen en el juego es que se pueden destruir muchas cosas osea que 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 es muy muy destruible no se como como decirlo de otra manera osea creo que ustedes me entienden se pueden destruir muchas cosas en el entorno tiene diferentes habilidades asi que eso te permite todo hacer un tipo de estrategia que que es eso? que es eso que yo saque ahi? fortifica el sitio dice si pero ah a ver miercoles no puedo poner una barrera ahhh ahhh ya es que esa barrera de personas es asi ya entendi puedo coger otra? parece que no puedo coger otra lo que puedo hacer es quitar esa y poner otra miercoles ahora donde iran a venir bien vamos a sellar estas puertas si nos dejan vamos a sellar estas puertas pero no se el objetivo aqui quien es para alla oye y mis compañeros porque no hacen nada no se miren miren si vieron como como estaban destruyendo la zona vieron 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 miren miren como nos estan disparando por ahi por el medio de la pared el objetivo no es más protegido por el enemigo es 2 de 3 o 3 de 5 o como era? otra vez tenemos que entrar ok puertas vertedero no jugamos con las mismas personas? si me imagino que son las mismas personas no? no me gusto ser el... vamos a tratar de ser... bueno ya que no pudimos coger ariete que creo que el que tumba las puertas no vamos a seleccionar este wey que es como el mas defensivo en la otra me mate uno no mas no me fue tan bien ah si seguimos con con los mismos Brian, Toshi, Ashimaru y el otro no se me imagino que hay que ganar 3 de 5 supongo yo que hay que ganar 3 de 5 aqui puedo también cambiar mis armas cambiar mi tipo esto no se que es ok nosotros ya estamos listos para la acción papá oye nomas de que te bloqueaste oye que le paso a esto? se bloqueo? hey wey reacciona voy a pausar mientras veo que fue lo que paso chicos realmente no se que paso se bloqueo completamente no voy a intentar hacer lo mismo osea estaba mirando estas opciones del lado de aca se bloqueo completamente no me dejo jugar me toco salirme del juego y volverlo a empezar igual es un juego de lanzamiento es normal que al principio puedan haber errores seguro que un bug se me buggeo pero bueno vamos jugarnos otra partidita porque la verdad que he iniciado porque no he aportado mucho aparte pues no me conozco los mapas no se si son mapas aleatorios o son mapas fijos yo creo que lo mas probable es que obviamente sean mapas fijos y obviamente pues hay una ventaja cuando tu conoces los mapas por el momento uno va asi como a donde lo lleve el viento pero la verdad el juego esta interesante esta bueno esta chevere creo que es un muy buen lanzamiento creo que este estilo de juego tipo counter strike no estaba en android me corrigen si no es asi oye pero esta vez que no me he escogido esta vez yo no había escogido eh captura el sitio pero cual sitio Ah, es en el segundo piso Oye Ah, es que es un tiempo límite Es un tiempo límite en el que te permiten a ti chequear Vamos, vamos, weys Miren el pin, uff, tengo el pin altísimo, wey Vale, vamos Siento que caminan un poquito lento Pero pues se supone que llevan bastante armadura Así que es normal, se supone, ¿no? Que deben caminar como medio lentos Podemos tirar humo Y podemos hacer un destello con el escudo Eso está interesante Vamos a ver también podemos romper puertas Oh my god, no te creo ¿En serio me puedo subir por ahí? ¿Me puedo meter por aquí? Oye, ¿cómo que ronda ganada? Si yo apenas me estaba subiendo por la cuerdita Güey, esta gente Esta gente es Dios, bro Esta gente Es muy rápida, mi amor Yo apenas me estaba subiendo por la cuerdita Creo que ese es un mapa diferente al que estamos buscando ahora Vamos a ver el siguiente Vamos a escoger Me gustó este que escogí Era como el más defensivo Sí, vamos con lo que tiene Ahorita me imagino que uno puede irle subiendo nivel a las clases y todo Pero ahorita no tengo Y arrancas con muchas clases Eso me gustó No sé si es por el lanzamiento Que están esa cantidad de clases Pero no arrancas con una clase Sino que te dan varias Mira, por lo menos el primero va con una ametralladora montada El segundo con granadas de gas El tercero va genérico El cuarto va con Scarner de signos vitales Y yo hoy con escudo balístico Creo que es un muy buen equipo El que estamos llevando en estos momentos Ya que yo pongo como una barrera ahí de defensa Y el de la ametralladora pues Obviamente por una ametralladora El de las granadas de gas puede llorar aturdir Y el de los signos vitales nos puede decir dónde está la gente Como dije, este juego yo creo que se puede disfrutar más con amigos Para hablar por medio del juego Y hacer tácticas Yo creo que ese puede ser el punto más fuerte de este juego la verdad Hacer las tácticas con los amiguetes Vamos a ganar esta partida y terminamos ahí Mira, acá me dice que si quiero hacer Que si soporte que no sé quién para escucharlo a ellos Vamos a ver si escucho algo de ellos Alguno tiene el audio súper alto Se escucha demasiado Vamos a ver si escucho algo de mi uno pueda cerrar. Vamos a poner el escudo. No sé ellos por dónde quieran venir, pero vamos a ponerlo aquí. Se puede romper el piso, ¿vieron eso? Literal rompí el piso. Ellos me podrían disparar por aquí, por el piso, tranquilamente. No sé por dónde quieran meter, güey. Tengo miedo. Tengo miedo. Guadalajara, parece que ya están dando balín por acá. ¡Vamos! Esperen, yo quiero ver si mi Guadalajara... Oye, estuvo bueno ese alambre de puedas que habían puesto ahí, ¿saben? Ah, no, mis balas no traspasaron ahí. Yo hice tres disparos y no pasaron para el otro lado. Bueno chicos, la verdad el juego está bastante interesante. Me queda una ronda, pero no quiero hacer tan largo el video. Así que vamos a dejar por aquí. Espero que les guste el juego y vamos a ver si seguimos trayendo videos sobre este juego. Y nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Bye, bye.